Con el movimiento hacia el ismo, más, más y más, nuestro pueblo está seguro de que pronto vencerá. Nuestro pueblo está seguro de que pronto vencerá. Lucho es de Catacora, líder de la unidad, junta a David Choquehuanca, compromiso de tener. Junta a David Choquehuanca, compromiso de tener. Bolivia con el mar, por eso somos más. Se acaba la noche oscura porque el sol alumbra más. Se acaba la noche oscura porque el sol alumbra más.